Y para terminar de explicar ya acerca de lo que es el 2.5, autovaluación de lo aprendido, ¿qué te parece un asistente si explicamos lo que es el numeral 3? Pues de esta forma pues nosotros estamos complaciendo ahí a los chicos y chicas que ellos los pidieron, pues ya ustedes ya saben que donde manda capitán no manda marinero papá. Ahora, el problema dice así, Ana es costurera y quiere aprovechar una oferta de botones. El paquete de botones blanco cuesta 15 dólares y el de botones negro 10 dólares. Si con 180 dólares compró en total 14 paquetes mi asistente, oh my God. Ahora, ojo lo que está diciendo aquí mi asistente. Si con 180 dólares compró en total 14 paquetes, o sea de que le vamos a llamar nosotros a X, X, ¿qué te parece si le llamamos a X, paquete de botones blancos? Y le voy a llamar yo a Y, paquetes, paquete de botones negros. Ah, y si dice de que compró en total 14 paquetes, o sea entre paquete de botones blancos que es X más el paquete de botones negros que es Y, compró en total ¿cuánto? 14 paquetes mi asistente. Ahí lo tenemos. Esa sería nuestra primera ecuación. Ahora, ¿y de dónde va a salir la segunda ecuación? Dice este chico que tengo aquí a la par. No, me voy a poner mi asistente aquí. De aquí va a salir. Solo fíjate el piquetazo que nos vamos a echar, ¿verdad? El paquete de botones blancos cuesta 15 dólares, o sea 15X. Y el de botones negros, 10 dólares, o sea 10Y. Así de fácil. Y al sumar esto con mi asistente, ¿tiene que ser igual a cuánto? Bueno, si compró con 180 dólares, ah, tiene que ser igual a 180 dólares, que nosotros solamente le vamos a poner el 180. Mi asistente, ¿qué te parece? Ahora nos echamos el piquetazo, luego decimos, venimos nosotros y lo vamos a resolver por el método de reducción. Este 15 lo pasamos aquí arriba y aquí se sobreentiende que hay un 1, lo pasamos aquí abajo. Ahora, en el caso de X, como los dos son positivos, mi asistente, a pura ley de la gallina, ojo lo que estoy diciendo, a pura ley de la gallina. Los que son salvadoreños saben a qué me estoy refiriendo, ¿verdad, mi asistente? Tiene que ir un signo menos, ya sea arriba o abajo. ¿Qué te parece si se lo ponemos arriba, mi asistente? Pongámoselo por arriba. Si un chico se lo pone abajo, no hay ningún problema, mi asistente. Ahora decimos, menos por más da menos, 15 por X, 15X. Menos por más da menos, 15 por Y, 15Y. Igual. Menos por más da menos. Menos por más da menos, 15 por 14, mi asistente. Y eso va a ser igual a 210. Luego decimos, 1 por 15X, 15X. 1 por 10Y, más 10Y. Y 1 por 180, 180. Ahora, luego decimos, ¿qué te parece si nos alejamos un poquito, mi asistente? Porque de lo contrario nos vamos a salir del guacal, como decía mi abuelito por ahí. Ahí lo tenemos. Ahí no más, mi asistente. Ahora, luego decimos, menos 15X, más 15X. Se hace 0, por esa razón cancelamos. Y luego decimos, menos 15Y, más 10Y. Ese va a ser igual a, menos 5Y. Igual. ¿Y cuánto es, menos 210, más 180, mi asistente? Ah, eso me va a dar, menos 30. Luego, el 5 está multiplicando, va a pasar a dividir. O sea, de que, Y va a ser igual a, menos 30, entre menos 5. Y eso va a ser igual a, 6 positivo. ¿Y qué significa eso, mi asistente? Eso significa de que, en este caso, ¿quién es Y? Es el, vamos a ver, paquete de botones negros. Que es lo que acabamos de encontrar, mi asistente. O sea, de que si nosotros queremos saber el costo total de paquete de botones negros, solamente cuestión que nosotros multipliquemos lo que nos dice aquí. Y el de botones negros es 10 dólares. O sea, lo que tenemos aquí. 10Y. Igual. 10. Y en vez de Y vamos a poner 6. Y eso es igual a 60, ¿qué? Son 60 dólares. ¿Y qué significa eso? Eso significa de que, podemos decir nosotros de que, lo que gastó en botones negros, ¿cuánto fue, mi asistente? Fue 60 dólares. Ah, pero a nosotros nos están diciendo lo que gastó en botones blanco. Ah, entonces se está refiriendo a 15X. O sea, 15X. Igual, 15. Y en vez de X vamos a poner, ¿qué? Mi asistente, veamos. Ah, nos vamos a dar cuenta que todavía no tenemos el valor de X. Hay que encontrarlo, mi asistente. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Sencillo. Hay que sustituir el valor de Y que ya encontramos en cualquiera de las dos ecuaciones. Hagámosla con la primera ecuación, mi asistente. ¿Qué te parece si nos echamos el piquetazo aquí arriba, verdad? X más Y va a ser igual a 14. Luego decimos X más Y. ¿Cuánto vale Y? Aquí lo tenemos, vale 6. Igual a 14. Este está positivo, pasa al negativo. O sea, pasa con signo cambiado al miembro derecho. Entonces me queda menos 6. Luego decimos 14 menos 6. Ese va a ser igual a qué? Ese va a ser igual a, veanme asistente, ese va a ser igual a 8. ¿Y qué significa eso? Eso significa que en vez de X vamos a poner 8. ¿Y cuánto es 15 por 8? 8 por 5, 40. Pongo 0, llevo 4. 8 por 1, 8 más 4 que llevaba 12. Me va a quedar 120. ¿Y qué significa eso? Eso significa que si me dice cuánto gastó en botones blancos, podemos decir nosotros como respuesta de que gastó cuánto. Ahí lo tenemos. Gastó 120 dólares. Bueno, si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. ¡Chau! ¡Gracias!